Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Alexandra y el día de hoy nos venimos a vagar a Pátz Cuarón, en el hermoso estado de Michoacán, así que quédense con nosotros. Gracias por ver el video. Amigos, y ya estamos en este lugar imperdible en Pátz Cuarón, Michoacán, aquí en este lugar tan maravilloso que nos vamos a encontrar con mucha gastronomía, arte, bueno vamos a buscar de todo, así que acompáñenos. Esta es una forma en la que los pescadores se presentan ante el turismo y esta es la forma en la que ellos muestran cómo están pescando, con esas redes tipo mariposa ellos pueden mostrarle al turismo cómo es que pescan. Ahora amigos, estamos aquí en Pátz Cuarón, pero nos venimos a la isla de Janitzio. Estamos subiendo hacia el monumento de José María Morlosio, que está aquí arriba. Pero les voy a mostrar, en cada paso subiendo las escaleras nos encontramos con restaurantes que venden bebidas refrescantes, porque la caminata está muy larga, la subida está un poquito pesada. Bueno, nada que no se pueda lograr, pero... Ahora sí, sí está mal, sí pesa esto. Ay, Dios mío. Te voy a mostrar de qué lado, cómo está. Miren, todo listo de artesanías. Más artesanías. Más artesanías, que es representativo de aquí de la provincia. Y también de la eventualidad del día de muertos. aquí tengo más ay que bonitas wow la de las los cráneos esta hermosa estas que por si tienen como esta estas en 500 todo esta hecho a mano y pintado esta artesanía esta hecha aquí en Capula no se si conoce Capula es entre aquí Patscoro a Morelia pero por la Libra y ahí hacen este tipo de artesanía obviamente son como unos 100 artesanos pero los que destacan son como unos 20 más o menos yo esos 20 los compro yo así por eso que se ven diferentes y este está hermosa esa es de Guadalajara de papel maché nada más que a veces el turista también busca eso claro algo diferente yo la tengo así como para que también vean que se vea la artesanía original de aquí de Michoacán es esta claro así que cuando vengan vamos a subir ahorita a a Morelos a la estatua de Morelos pero cada cada escalón casi o sea todo el recorrido hacia arriba tiene puestos de de artesanías de artesanías exactamente bueno hasta aquí bueno esta es la subida principal le llaman pues son 240 escalones los que sube hasta la entrada de donde está la taquilla para entrar a la estatua hasta aquí lleva 180 le faltan 60 entonces de ahí para allá son 20 más este de donde usted va a comprar su boleto le cuesta 10 pesos este entra son 20 más al llegar a la mera entrada de la estatua de la estatua son este 140 más ajá pero ya van es un este son escalones 20 escalones y rampa escalones y rampa escalones y rampa bueno ya por lo menos ya descansa no pero este ya bueno ya no es tan difícil los escalones ya no son tan altos los que ya subió son los más difíciles ay no porque si hasta la noche ya les sorprende esta monta tus gorras que pusiste le puse 2.30 que bonitas tiene que maneja una marca en la gorra se llama pata de perro la marca pues algunas dicen como esta pata de perro así se llama la marca esta muy bonita esa marca es de aquí de Quiroga muy bonita el diseño de la gorra esta padrecita que bonita es esta bueno aquí en mi tienda lo que resalta es la playera la gorra y las proteínas la playera del cráneo está bien padre si mire este y una playera de esas qué peso tiene le cuestan 2.40 son diseños también que no van a encontrar en otro lado nada más aquí la 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 y yo los invito a que vengan acá con mi amigo como te llaman Juan acá con Juan para que él pues que vende este tipo de artesanías muy bonitas las gorras las pelleras me llamaron mucho la atención sí algo un poquito mejorcito pues de mejor calidad la calidad bueno no porque yo lo diga pero si se ve si este y la calidad aparte los estampados son exclusivos de nosotros nada más claro y las cosas también las que tienes aquí ya te salen pues gracias Juan y que aquí los esperamos estamos ubicados aquí no hay números pero nos contamos como escalones de las que van subiendo siendo hasta 180 escalones pues aquí está bien fácil de llegar ¿qué precio te dan? 60 pesos ahí están las catenas con los las mariposas monarcas entonces ahí es como que el dato distintivo de su tienda y aceptamos con falta de crédito perfecto gracias Juan y que vendas muchas veces gracias hasta luego y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¡Todos vamos a subir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A darle, ¿no? Eso venimos. Mira qué bonita. Aquí está el general Lázaro Cárdenas del Río. También un hombre destacado aquí en Michoacán. Tienen una imagen de él. Yo creo que vamos a encontrar más imágenes ahorita que vayamos subiendo hacia el mirador. Pero sí quiero que darles una vista de ahí arriba. ¡Wow! Por lo menos pusieron este... Por lo menos pusieron rampa o esto que ya es más en línea. Visito, pero... Vamos, ¿no? Los escalones, va de nuevo. Bueno, ya hemos llegado. Ya estamos aquí en el mirador. ¡Mamá! 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 Quiero que vean... Ahí están las demás islas. Quiero que vean lo hermoso de este lago y lo grande la dimensión en el mirador. ¡Mamá! 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 ¡Qué hermoso está esto! ¡Mamá! 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 Ahí viene lo complicado... ahí viene lo complicado... bajar. Creo que no era subir. Es bajar. ¡Dios mío! وتar hunter creo que las alturas no son mi pasión voy a bajar voy a bajar porque subí gracias quiero que vean esto es lo que vamos a bajar no creo que me estoy agarrando con todo con todo lo que tengo te confieso estoy aferrando con todas mis fuerzas me da mucho miedo ojalá que pongan un like ahí es que estoy haciendo miedo Dios mio Dios mio Dios mio Dios mio les juro que esta veo borroso ay Dios y bueno hemos salido porque nadie puede ver que tenía tanto miedo ahí adentro nos divertimos mucho esto es espectacular es magnífico de verdad lo van a disfrutar tanto como yo ahí adentro no se van a arrepentir que tienen que venir a vivir esta experiencia esta pero si padrísima todo un todo un reto todo un este una prueba que tu puedes superar igual que yo todo es tan divertido ahí arriba esta super bien lo logramos lo volverían a hacer nooo no yo tampoco pero bueno ya ya se pudo una vez ya con eso ahorita nos vemos ahí abajo eh ay no ay no bueno es para que ustedes venzan sus miedos ay Dios mio me tiemblan las piernas de haber bajado no de subir de bajar bueno aparte es un lugar muy pequeñito donde solamente caben como 5 personas no gracias esta bien me van a hacer nada se me secó la boca asi esta bien lo que voy a buscar es un sanitario bueno nosotros vamos a continuar con esta hermosa experiencia aquí en el hermoso estado de Michoacán y estos lugares tan fascinantes que nos ofrecen estas deliciosas gastronomías esta cultura estas tradiciones de nuestro bello Michoacán de bajada ya no se siente eh no? no ya gracias por haberme ánimo ánimo si y vagando por las calles de Pascuaro Michoacán me acabo de encontrar con un concepto que me encantó bueno me fascinó se llama arte cultural gran calavera y se los voy a mostrar venga 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda mi Adriana? Aquí me acabo de encontrar a las nuevas Gilguerillas aquí en Pátzcuaro, Michoacán. Y ellas están disfrutando de unas deliciosas enchiladas de aquí de La Poquita Feliz, ¿no? ¿Y qué les parecieron? No, están muy buenas, muy ricas. ¿Sí? Bastante porque ya me llené, pero sí, están muy, muy ricas para que vengan a comer. Sí, sí, muy buenas. Aquí sí, sí es de buen comer aquí uno. Ay, perfecto. Oigan, ¿y en la música cómo les va? Uy, en la música, pues, qué te puedo decir, pero bueno, ya sabes que en este ambiente hay de todo, hay cosas buenas, cosas malas, pero bendito Dios, hasta ahorita nos ha ido muy, muy bien. Hemos viajado para Los Ángeles, para Estados Unidos, también para allá, para, ¿cómo se llama? La República Dominicana. Ay, qué padre. Ajá, por allá hemos andado, en España también, por allá anduvimos, ya hace poquito, hace poquito, no hace mucho que regresamos. Sí. Y los eventos que tenemos próximos también aquí, próximamente, toda la meseta pura y fecha, por allá andamos, siguiendo la música de las originales Jiguerillas. Nosotros somos las hijas del pueblo, las nuevas Jiguerillas. Ay, qué padre, Adrián, ay, te encargo, ¿no? Ya verlas encontré acá. Sí, claro que sí, ahí estamos. Entonces, provecho y que sigan disfrutando. Muchas, muchas gracias, gracias a ustedes. Estoy sin palabras, voy a probar estas deliciosas enchiladas, pero quiero que vean la cantidad. Joder, yo no sé si me lo voy a poder terminar todo esto. ¿Saben qué? Le voy a hacer así como en los videos. Si llegamos a 10.000 likes, me termino todo esto yo sola. Vamos a probar. Ya no hice eso. Está muy rico, garantizado. El relleno me gustó. Esto me gustó. La presentación también me gustó. Es abundante. Delicioso. Tienen que venir a la pollita feliz. No se me van a arrepentir. 100% garantizado. Con todo. Pollito. Papita, zanahoria. Amigos, espero que les haya gustado esta recomendación de estos lugares imperdibles aquí en el estado de Michoacán. Si les ha gustado este video, no se olviden de darle un like, de compartir y de suscribirse. Ayúdenos a hacer más grande la comunidad en este canal. Yo soy su amiga Alexandra y nos vemos hasta la próxima.